¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Aquí arrancamos otro repaso más de lo que dejó la última fecha de la Copa de la Liga en este fin de semana. Por supuesto no podemos alcanzar a cubrir a todos los equipos porque al Chiquitapi y compañía se le ocurrió meter 26 equipos en primera, pero bueno, hacemos lo mejor posible y seguimos a unos 10 más o menos. El viernes se jugó un partido entre Central Córdoba y Aldocibi que terminó siendo picante después del encuentro por el duelo de estilos entre jugar bien a la posesión o jugar bien y ganar. El Aldocibi de Fernando Cabo parece que se infló más de la cuenta porque al fin y al cabo ganó solo una de cinco fechas. En este encuentro frente a los santiagueños tuvo el 77% de la posesión, sin embargo solo pateó tres veces al arco, la misma cantidad que su rival. Y encima que no le encuentra la vuelta para finalizar las jugadas cometió dos errores fatales que terminaron con los goles del rival. Del otro lado tenemos a Central Córdoba, un equipo que no brilla pero cada vez que llega convierte es simple, práctico y es ordenado. En el caso de Central Córdoba tal vez no tenga los mejores laterales volante para ir y venir, pero tiene volantes y delanteros muy efectivos. Para redondear un poquito sobre este choque de estilos, para mí jugar bien es defender bien, atacar bien y saber cómo llegar al gol. Porque si siempre pateas al arco pero nunca convertís, alguna falla estás teniendo. El sábado se enfrentaron Defenses Justicia y Newell. De al lado del halcón hay que destacar los dos golazos de Marcelo Benítez y el gran nivel que está teniendo Walter Wohl. De hecho, para poner en contexto al equipo de Sebastián Bicasese, este año jugó seis partidos, incluyendo el de Copa Argentina, y solo perdió uno. En tanto, por el lado de la lepra, Germán Elmonoburgo deberá trabajar seguramente en lo físico, en la intensidad y sobre todo en lo anímico. Es que en el último partido de Frank Darío Kudelka, el equipo se comió un 4-0 y no hubo respuestas de ningún lado. Ni en la defensa, ni en el mediocampo, ni arriba. El Pulguita Rodríguez anduvo el sábado a la noche por la plata y se hizo un clásico festín. Primero convirtió un golazo de tiro libre y después otro en el segundo tiempo de zurda. Lo que hay que aclarar para aquellos que no lo ven seguido al Pulga es que tal vez no sea un jugador a la hora del traslado, a la hora de los pases o la hora de la gambeta, pero él siempre define todo de primera. Le puede salir como el traste, como en el primer tiempo ante Estudiantes, donde intentó un tiro de 40 metros, pero cuando le sale bien, le sale bien y mete un golazo. Y otro muchacho para seguir es Eric Mesa, el reemplazante de las inferiores de Alex Vigo, que fue vendido a River. El lateral volante derecho tuvo mucho despliegue, fue de menor a mayor y en el segundo tiempo metió dos tiros en el travesaño y la asistencia para el Pulguita. La semana pasada nos preguntábamos si Estudiantes había tenido un buen rendimiento pese a la goleada 5 a 0 ante Arsenal y esta vez se dio casi el mismo juego, pero con la diferencia que la defensa rival no estuvo regalada. Ante esto, el equipo de Zilinski no supo cómo atacar, no le encontró la vuelta y no pudo vulnerar el arco de cachorro buriano. El superclásico entre Boca y River destacó al SNS por su línea de 5 y en la cual ahora Miguel Ángel Russo deberá pensar si continúa con este esquema o lo cambia. Y si lo hace, ¿a quién pondrá ante los centrales? ¿a quién usará de entre Zambrano, López, Izquierdos y Rojo? ¿y quién quedará afuera? En cuanto a los laterales volantes hay que pulirlos también un poco más seguramente porque no siempre jugaron así. Capaldo de hecho es un número 5 que está corrido hacia la derecha y ahora deberá corregir algunos puntos. Por ejemplo, como hace unas fechas atrás, iba muy fuerte a todas las pelotas. Antes River parece que corrigió esa deficiencia. Y si el Sennais se juega con un 5-3-2, yo creo que Villa debería acompañar a Tevez arriba, Cardona jugar junto a Campuzano y queda un lugar pendiente para definir. ¿Es para Maroni o es para Medina? ¿Quién debe jugar? ¿Bota ahí debajo? A mi gusto. Yo creo que Medina no hizo nada para salir, pero Maroni a fuerza de goles también merece un lugar, así que se le arma un lindo problema ruso. En cuanto a River, creo que Marcelo Gallardo está teniendo tres inconvenientes muy claros. El primero es la ausencia de Gonzalo Montiel, porque no está encontrando la vuelta de cómo desnivelar por el costado derecho. El segundo es el tema de los centrales, porque no está encontrando seguridad en el fondo y está sufriendo más de la cuenta. Y el tercero es la generación de fútbol, en el último tramo de la cancha, porque Nicolás de la Cruz juega bien con los pases cortos, pero no así para terminar la jugada, para filtrar un pase. A Jorge Carrascal todavía creo que le falta un poquito. Fíjense que en la jugada previa al penal sobre Capaldo, Carrascal no marca con toda la intensidad a Zambrano y tal vez la solución podría ser para la vecino, pero particularmente en este partido ante Boca estuvo jugando más como interno, pendiente de la marca, y no jugó tan libre como por ejemplo lo hubiese hecho Juan Fernando Quintero. Independiente ya no ganó de pedo como en las primeras fechas y esta vez goleó 6-0 a Sarmiento, una goleada histórica, un baile, una sandunga. Julio César Falcioni está encontrando algunas piezas, por ejemplo Fabricio Bustos como lateral volante derecho al cual no había tenido en las primeras jornadas, Lucas Romero en el medio que tuvo un partidazo y la descoció, Juan Insaurralde en el fondo entre los centrales dando mucha seguridad de arriba y teniendo en la ofensiva jugadores como Jonathan Menéndez o el Tucu Palacios en un gran nivel y con mucha movilidad. Como dije antes, Lucas Romero tuvo un partidazo, metió dos asistencias y en el segundo tiempo tuvo una jugada en la cual casi convierte el 7-0. Sin embargo hay que mencionar también que clubes como Sarmiento o Platense no están teniendo un nivel acorde a la primera división y esto es un efecto colateral de tener tantos equipos en la máxima categoría del fútbol argentino. Por ejemplo ayer en Sarmiento en el 1-0 Yamil Garniere pifia a la hora de marcar, en otra jugada de peligro intentó achicar con la línea de Lobsay lo hizo muy mal y después en el gol de Menéndez, Herrera intenta salir jugando, se enreda con la pelota y termina con el balón en su arco. ¿Viste alguna otra cosa para destacar que faltó en este informe? ¿Quién fue el mejor jugador de la fecha y quién fue el peor? Deja todas tus opiniones ahí abajo en los comentarios. Si te gustó este video dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales, hacé clic en esta tarjeta y seguí viendo videos y nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. Chau.